La sección local de CESIF ha alertado de la alarmante situación de la gestión del área de asuntos sociales debido a la falta de apoyo del Gobierno a dicho área en cuanto al personal de que dispone y a la situación de los que tienen adscritos a las unidades de trabajo social. Esta próxima gestión, dicen, estaría afectando directamente a las familias que necesitan y solicitan prestación a la ciudad en dicho ámbito, por muchos esfuerzos que realizan los trabajadores que se afanan a destajo y sin descanso. CESIF afirma que ha podido comprobar que el Gobierno tiene la más mínima intención de solventar dicha situación y no incluirá ni una sola plaza en la oferta de empleo para dicha área. Actualmente desarrollan labores de trabajadores sociales cinco personas en la UTS de Jadú, tres en el Príncipe, dos en el Centro y uno en Benzú, destinado en Jadú, que se desplaza una vez a la semana. Además, no se están cubriendo las bajas ni cuando en la partida presupuestaria de sustituciones de personal se ha incrementado de 27.250 a 250.000 euros gracias a la presión de CESIF del año anterior. Todo ello sobrecarga el trabajo de los trabajadores sociales hasta gestionar cada uno entre 180 y 200 familias, algo que podría estar ya afectando a la salud de los trabajadores. Entre la relación de las 120 iniciativas, el presidente de la ciudad, en su punto 9.1, informaba de la necesidad de contar con 15 trabajadores sociales para dichas áreas, pero parece ser, dice CESIF, que siguen incumpliendo sus informes y propuestas y seguirán atrasando durante años esta situación. El sindicato vuelve a exigir al Gobierno que de una vez por todas afronte los problemas y lo solvente en dicho área que redunda directamente sobre la ciudadanía más necesitada.